Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a analizar Caldano, petición de nuestros miembros, suscriptores, miembros. Y bueno, estas son las noticias que vemos. A ver, hace cosas, casi todas las noticias son un poco de precios, pero hay abuela, por ejemplo, que dice, se alía con Petrobras para crear un blockchain energético. Habla el CEO, no nos gusta este tipo de CEOs, son demasiado... ¿Cómo diría yo? Son demasiado divos. O sea, el mundo de cripto está lleno de divos, ¿vale? Pero, digamos, de cuatro noticias, una solamente tiene que ver con... Dos tienen que ver con, digamos, cosas que hace. Pero casi todos son o bien noticias de precio, de análisis técnico, o bien que habla el hombre este para decir que las cosas son fantásticas y maravillosas. Con lo cual, lo único que hace es crear FOMO, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos... Tienen noticias, pero muchas son de, oye, el precio sube, el precio baja. Entonces, rellenas un canal así, ¿vale? No os engañéis. ¿Vale? Analista, Cardano, ¿qué cosita en la red? ¿Vale? El fundador resalta el potencial de Argentina, lanza el chat por inteligencia artificial. Presenta nuevas actualizaciones. Habla Kraken para desarrollar la asociación blockchain. Quiere decir, nueva herramienta Java, pero no, no se usa mucho fuera, ¿vale? No se usa mucho fuera. O sea, es como muy endogámica. Quiere decir, no lo vemos, ¿vale? Esto no quiere decir que no suba. Puede subir bastante. Aquí hay un tío que hace una analítica, dice, ¿qué precio llegaría Cardano si tuviera la capitalización de Bitcoin? Y no sé qué precio llega. ¿Vale? Entonces, a 24 dólares. Claro, si está en... Multiplicar por 44. Pues pasar... La verdad que está bien. A nivel... A día de hoy que lo estamos analizando, el precio son 0,60... 0,60, 85. 21 millones... 21.500 millones. ¿Vale? Está el 8. O sea, la ha superado Solana. Solana parece que es el nuevo fantástico, maravilloso. A ver hasta dónde llega. Tiene cerca... Las establecoins... Teter y USDC. Binance, que este irá en retroceso, pero bueno, ahí está. ¿Qué más? XRP, que ahí está. Y está el octavo, ¿vale? Y ahí... Están las clásicas, ¿vale? Aquí, la única nueva que vemos es Stonecoin. No creamos que hay demasiadas, ¿vale? Chains... O sea, no nos gusta. Hay que negociar. No nos gusta, pero sube, ¿vale? Entonces, 45.000 tokens de Cardano, 36.500 ahora mismo. En total... Con lo cual, digamos... Tenemos una capitalización de los... Aproximadamente 27.000 millones. 27.300. Entonces, fijaos el histórico, ¿vale? El histórico nos da un suelo estupendo. Vamos a ver la capitalización. 700 millones aquí. Llegó... Pegó el subidón, ¿vale? Estaríamos en este tramo. Pegó un subidón que le llevó de 700 a 100.000 millones. Aquí lo tenemos en 21.000. Con lo cual, aquí tendríamos 31.000 de capitalización. 31 millones de capitalización. ¿Qué vemos? Pues vemos... Vamos a ver el gráfico. Este es el gráfico. R6 semanal super sobrecomprado. Pero bueno, lo que vemos es que ha hecho el suelo como han hecho todos. Entonces, hasta el máximo. ¿Vale? Fijaos lo bien que queda. O sea, esto es un suelo durmiente... ...de libro. Que dura un año. Y medio, aproximadamente. Con lo cual, la parte baja 0.22. La parte alta 0.68. Entonces, objetivos. Pues está muy claro. Se lo supera 1.20. Se lo supera 1.60. Esta, digamos que es la zona de más control. La que hay entre 1 y 1.25. Y luego, pues bueno, pues irá subiendo con tranquilidad. Luego, el siguiente nivel de control que le damos es el 2.40. Y el último, el máximo. Que sería el 3.10. A ver. Creemos que el objetivo va a estar entre 1 y 1.2. Con lo cual, todavía puedo subir... Puedo doblar de precio. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Y por qué dices esto si no te gusta? Bueno, a veces que no me gusta y otra cosa es que esto no suba. Porque va a subir todo. Entonces, al subir todo, esta va a estar contagiada. ¿Vale? Fijaos además cómo ha subido. Que ha subido de 1.20 a... O sea, de 0.22, 0.25 a 0.68 ha subido prácticamente del tirón. Y ahora está haciendo lo que están haciendo el resto del mercado. O sea, lleva todo el mes de diciembre parado en rango. ¿Y esto por qué? Pues porque ha subido un montón a lo largo del año. Fijaos cómo empezó el año aquí en 0.25 y va a acabar el año en 0.60. Entonces, todo va a subir. Prácticamente ha duplicado de precio. Casi ha triplicado de precio. Oye, un poco más. O sea, 120%. Si nos vamos aquí, en un año, pues ha sacado 130%. ¿Vale? Pero ojo, no hace mucho estaba en negativo. Entonces, ¿por qué ha subido? Oye, ¿por qué ha subido todo, coño? Entonces, al subir todo, el efecto arrastre... Esto cuando vas a un sitio. Y dices, quiero comer algo. Y dices, coño, si es que se ha acabado el postre, se ha acabado el plato. Y dice, ¿qué hace la gente comiendo? Yo qué sé. Cacahuetes. Es que no queda otra cosa. Con lo cual, la gente compra cacahuetes porque cree que está barato con respecto a otro modelo. Entonces, en ese sentido, pues digamos que el máximo potencial que le vemos sería entre 1 y 1.20. Que es prácticamente duplicar de precio. 1.1 y 1.25, ¿verdad? Entonces, y el objetivo máximo 1.60. ¿Vale? Así que, nada, recuperando, irá subiendo poco a poco, poco a poco, se empieza a aparecer a estos gráficos. Entonces, con la diferencia que estos ya... Hay mucha gente aquí que ha tenido cardanos. Entonces, seguramente alguien estará tentado de deshacerse de ellos. ¿Vale? Entonces, primer paso. Superar el 1.70. Objetivo, el 1. Vale. Ahí tienes un rango de beneficio. Si supera el 1, el siguiente rango de beneficio es irte a 1.25. Perfecto. Después de 1.25, 1.60. Y luego 2.40. O 2.35, más o menos. Esos son los objetivos. Entonces, ¿se va a dar todo esto? Pues, de momento, no vemos nada que nos indique que esto va a dejar de subir. ¿Está el R6 muy sobrecomprado? Sí, sí, efectivamente. Pero todavía no ha caído. Con lo cual, dejémosle tranquilo que suba con gráficos semanal. ¿Vale? No hay más. Si con gráficos mensuales, si lo vemos incluso, pues tiene todavía mucho margen de recorrido. ¿Vale? Así que dejémosle que suba con calma. Ya hemos puesto los objetivos. ¿Nos gusta? No. ¿Cogeríamos otras cosas? Sí. Pero está claro que ahora mismo no es el momento de vender. Ni esta ni ninguna. Así que, de momento, sube. Y nada, no le vemos utilidad. No nos gusta el tío que lo hace. Tiene todas las condicionantes, pero la gente gilipollas compra y sube. No hay más. No hay mucho más que decir, señoría. Como se suele decir en estos casos. Es que... ¿Y por qué se tira de un puente? Porque todo el mundo se tira de un puente. Con lo cual, como todo el mundo se tira de un puente, pues la gente se tira de un puente. Así que nada, Cardano sigue subiendo. Objetivo 1, 1.25 y 1.60. Y seguirla al cista mientras esté por esta línea que tenemos aquí pintadita. Y ya veremos a ver cuándo nos salimos. De momento, ahora en el corto plazo, tiene que superar el 0.70. Que lo lógico es que lo supere en enero. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal, por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.